Hola muchachos, ¿cómo están? Y espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a continuar con nuestra aventura Y hoy vamos a desbloquear la raza aliada de los Orcos Makharr Para esto estamos ubicados aquí en las afueras de, bueno, prácticamente en la embajada de Ogrimar Aquí en Ogrimar obviamente Y les voy a mostrar un momento de cuando Eitrick nos presenta a los Makharr Líderes de la Horda, los he convocado aquí junto a uno de nuestros Adalides más honorables Porque nuestros enemigos están reuniendo fuerzas La Alianza está explorando los lugares más recónditos de Azeroth en busca de todas las ventajas que puedan obtener contra nosotros Debemos hacer lo mismo La guerra se avecina, necesitamos agregar sangre fresca a las pilas de la Horda, ¿qué dicen? Jefa de guerra, hace años la Horda persiguió al fugitivo Garrosh Grito Infernal hacia un Draenor que era apenas el eco del planeta que conocí Este Adalide salvó a Draenor de Garrosh y de la Legión Ardiente Se ganó la confianza de los Orcos que habitan ahí Está en deuda con la Horda Propongo que nos cobremos esa deuda Un ejército de Orcos militantes de otro mundo Soldados entrenados Armas con ansia de sangre de la Alianza Interesante Visto eso vamos a hablar con Eitrick Pero antes vamos a ver los dos requisitos Es muy fácil El primero es Telet saltado los honorables que es nuestra facción de guerra con la Horda Y bueno, es un poquito complicado Pero pues, entre todas yo considero que es la más rápida La siguiente es listo para la guerra Que es la campaña de guerra previa a María de Venganza completa O sea, hasta el momento que conseguimos el cuerpo de Erek Hasta ahí Y ahora si hablamos con Eitrick Trunca Trunca Visión en el tiempo Tenemos en nuestras manos el fragmento de la visión en el tiempo Que Garrosh usó para viajar a Draenor hace años El jefe de Telemante, Oculet Cree que podemos usarlo para volver allí Y saldar deuda que tienen con nosotros los Orcos nativos de ese mundo Tenemos que encontrarnos con Oculet en Zuldazar Espera que lleguemos con el fragmento en la mano Adiós Veo el potencial de este plan Pero creí que el acceso a ese Draenor estaba cerrado He obtenido un fragmento del artefacto que Garrosh usó para viajar allí Creo que puedo volver a abrir un camino Pero necesitaré la ayuda de los dragones para hacerlo Nuestros aliados nato nocturnos tienen una afinidad particular por la teletransportación Te sugiero que aproveches su conocimiento para tus viajes Nos retiramos jefa de guerra Vamos Adalid Y listo, ahí va Eidric y nos encontramos en Zuldazar Nos retiramos jefa de guerra Vamos Adalid Me quedó claro eso, gracias ¿Descubriste algo? Visión en el tiempo Higgs Qué bueno verte Hace tiempo que estoy necesitando a un existente para armonizar este fragmento Cavernas del tiempo Si el fragmento de la visión en el tiempo no estuviera agotado podría usarlo para ayudarte a llegar Pero mi especialidad es la teletransportación, no la cronomancia Bueno, cronomancia La magia temporal era la especialidad de nuestra líder anterior La gran Magistritz, Elisandre Gran parte de su conocimiento murió con ella Se dice que Elisandre dominaba encantamientos que solo conocen los dragones de bronce Quizás estén dispuestos a ayudarte Nuestra jefa de guerra no tolerará excusas Parece que Higgs tiene que ir a Tanaris Mis viejos huesos necesitan un descanso Bueno, entonces vamos a ir a Tanaris El lugar más cercano que tenemos es obviamente Silitus Así que vamos para allá A esas alturas yo imagino que todo el mundo debería conocer cómo se entra y todo esto Porque algunos pueden confundirlos Porque el icono aparece por acá Entonces uno se dice Pero oye, yo estoy en ese punto y no hay nada Lo que pasa es que toca en la entrada y bajar por todo esto ¿Se puede utilizar ese dragón para bajar? El que acabamos de pasar Pero no lo voy a hacer en esta ocasión Aquí están todos los que tienen que ver con el vuelo bronce Que pues creo que de hecho hay buenas facciones que tienen que ver con ellos En todo el juego, ¿no? En todo el juego Realmente son los viajeros del tiempo creo que es Creo, no estoy seguro Bueno Y seguimos por todo este camino afortunadamente ahora hay mapa Y así nos confundimos menos Hay unas cositas por ahí que son curiosas de este lugar Y sí, esto pega bastante con lo que estaba haciendo en esta ocasión Porque en sí es un viaje en el tiempo De unos cuantos años eran Bueno, son bastantes años Listo, ahora sí llegamos a la parte principal Y aquí vamos a hablar con... No lo agarré, no sé con quién ¿Quién es ese? Ah, ya Anacronos Vamos a ver qué onda ¿Ya llegó la hora de que me visites? Sí Supongo que sí Echo de Gul'dan Para armonizar este fragmento con el lugar a donde quieres ir Debemos recorrer una parte de su historia La primera dedicación que visitaremos es el portal oscuro en las tierras devastadas Ahí fue donde Gul'dan usó una pieza de la visión del tiempo para viajar a otras realidades Nos veremos allí cuando esté listo ¿Ya hace un rato? ¡Ay no! Bueno, pues ¿Cuál fue la forma más rápida de llegar allí? Eh, creo que es de Orgrimmar Entonces vamos para Orgrimmar Estamos en Orgrimmar y como estamos en el pasado para cuando Ya realmente pues la tierra devastada ya el portal no queda aquí Sino que queda la entrada Pues no importa Ay, sí no importa Lo importante es que aquí en Orgrimmar está el portal Hacia las tierras devastadas ¿Qué vas por allá? ¡Ah, sí es este! Los ecos de la magia que hay aquí retumban en los portales del tiempo Fue aquí que Gul'dan una vez viajó entre mundos con la ayuda de la visión del tiempo Aunque es sumero de cuesta enemigo de acero Tienes que saber que la muerte a manos de esta eternidad será muy real Ok ¿Utilicemos esto? ¡Nunca escaparás de mí! ¡Que comience el fin del juego! ¡Oh! Venga, esto no me suena para nada ¿En serio? ¿Pelar contra Gul'dan? Sí, claro Me vas a corromper ¡Uy! Me tiró un Kamehameha ¡Oye, quieto, hermano! Está como muy poderoso, ¿no? Ríndanse Y quizás Arde Desde adentro ¡Eh! Vaya poderes tiene este Gul'dan, ¿no? Quieto, quieto, quieto Tranquilo Ríndanse Y quizás Arde Desde adentro ¿Qué cosa con Anacronos? No me ayuda en nada No se lo está mirando mostrándome el eco de Gul'dan Ríndanse Ríndanse Y quizás Les tenga Piedad Arde Desde adentro Embriágate De gloria Me hace un control fenomenal Ríndanse Y quizás Les tenga Piedad Arde Desde adentro Está complicadito Ríndanse Y quizás Les tenga Piedad Que claro Es Gul'dan ¿Qué esperaba? Embriagarde Desde adentro Me impresiona La cantidad De control Que me hace Lobitos Ayúdenme Arde Desde adentro Embriaga Soy Gul'dan Soy La oscuridad Encarnada No puede Acabar Así Nadie extrañará Gul'dan Ni en esta Ni en ninguna Otra línea temporal Ven Ahora debemos viajar Al tiempo El tigre blanco ¿Qué? ¿Tigre blanco? Echo de Gul'dan Gul'dan apestaba Todas las tierras Sobre las que caminaba Se tenía bien Merecía Su muerte Ah ya Volvió normal ¿Ve? Que interesante Todo esto Echo de la señora De guerra Saela La señora De guerra Saela Otro nombre Que mancha El honor Con solo Nombrarlo Cumplió un papel Fundamental En la liberación De Garrosh Durante su juicio Cuando ella Y su clan Fausedraco Atacaron El templo Del tigre blanco Me vergüenza decir Que el dragón Que eros dormud También estuvo involucrado No hablaremos más Del tema El templo Encima Kunlai Es nuestro próximo destino Ay Encima han botado Bueno Ahora vamos Para Pandaria Llegamos al templo Ahí está Vamos a ver Si también es Del mismo tipo La verdad Esta parte De la historia No la conozco Porque nunca la he jugado Lo cual Está bien Aún se sigue Entelador De mis hermanos Ocúpate De este Rápido Por la verdadera Horda Bien He estado Esperando Una pelea ¿Cómo? ¿Me repites? Mi espada Acabará Con ustedes Mi espada Acabará Con ustedes Mi espada Acabará Con ustedes Y ahora Morirán Morirán Ya casi cae La verdad Va a caer Bastante rápido Mi espada Acabará Con ustedes Mi espada Acabará Con ustedes Mi espada Acabará Con ustedes Lo siento Garros Te he fallado Ah Ahí están Los dragones Desconozco Como va la función Así como Súper completa Explícita De cómo fue Pero Tengo más o menos Ida De este acontecimiento Ecos Ecos de la señora De la guerra Digo Digo Sí De la guerra Se hable Marchémonos De este lugar Antes de que Me enfurezca Medio valle Se encuentra En ruinas Estos forasteros Han sido más Destructivos Que los Mántides Y los Mogu Combinados Denos una Oportunidad Para corregir Las cosas Gran tigre No podemos Confiar En los forasteros Que han surgido De la niebla El desastre Del bosque De Jade Es la prueba Interesante Aunque eso es del pasado Y no tiene nada que ver Ahora sí Anacronos Sigamos Echo de Garrosh Grito infernal Oh Ahora sí En el importante Nuestro destino final Nos llevará A las profundidades Debajo De la ciudad De Ogrimmar El camino Está cerrado Pero puede hacer Que entremos Reúnte conmigo Fuera de las puertas De Ogrimmar Y bajaremos juntos Y otra vez Me va solito Y de nuevo Pues ahora voy a volver A Azul de Azar Y ahí a Ogrimmar Bueno Ogrimmar Lo vamos a volver Todo el mundo sabe Llegar a Ogrimmar Ve cuando dijo Que afuera No imaginé Que fuera este lugar Pero bueno Estamos Afuera de Ogrimmar Ya Tampoco hay que decir mucho Ahora sí Estoy listo Para buscar El Echo de Garrosh Solo voy a mostrar Esta parte Y es que muestra Pues lo de la banda En Pandaria Bastante interesante Aseo Grimmar El Sagrario Está en la última parte ¿Cierto? Creo que sí Garrosh Grito Infernal Es una pena Como resultaron las cosas En múltiples líneas Temporales Su pueblo Lo alaba Como un gran héroe Algunos incluso Lo consideraron El mejor jefe de guerra De la horda Lo que has visto Aquí es una De las peores Encarnaciones posibles Un desperdicio Miremos Ah Bajemos ¿En serio? Es que sí Tenía potencial Pero bueno Ya sabemos Lo que pasó Miren esa monstruosidad No más Yo soy su muerte Ve al contra Garrosh Mi gente Debió haber tomado Este mundo Hace mucho tiempo Durante la primera guerra Pero cayeron Bajo la corrupción En su debilidad Permitieron Que las razas Patéticas De Azeroth Se unieran A la horda Yo triunfaré En donde ellos Fracasaron Y ningún poder De este mundo Podrá detenerme Sangre Y truera Tienes mucho Que contar ¿No? Garrosh Uy ¿Esa cosa qué? ¿Así era el encuentro? Yo sí lo hice una vez Pero no lo recuerdo Miércoles Menudo encuentro Vamos a alimentarla Ayúdame Ese Garrosh Es bastante Poderoso Bueno era Se elejo Nada más Me acerco a ti Por pegarte Dice un golpecito Y pack truero Contemplen el poder Del arsenal De la verdadera horda Me manda a volar Y otra vez Me manda a volar Uy Esos saltos ¿Qué? Están dando unos saltos Super raros Ah lo que hago Por los majar Cosa Inmunda Terrible Contemplen el poder Del arsenal De la verdadera horda Corre Ah pero hay tiempo Para beber Lo que pasa es que Yo estaba muy concentrado Obviamente en Garrosh Ya casi cae Lo siento Garrosh Me quedas bien A la vez no Incluso como revelación Del pasado Garrosh Fue un enemigo formidable Los hijos del destino Se ciernen sobre ti Eres digno De lo que está por venir Si hubiera tenido Alguna duda No habría permitido Que el fragmento Cayera en las manos Equivocadas No de nuevo Ve Regresa con Oculet Con el fragmento Recompuesto Podrá enviarte Al lugar que buscas Hola Oculet ¿A dónde nos dirigimos? No preguntes mejor Echo de Garrosh Grito Infernal Si Esto resuma a poder Es exactamente Lo que necesitaba Que tu camino No presente obstáculos Y vamos a dejarlo hasta aquí Porque en el siguiente video Vamos a ir a Draenor Y no siendo más Por ahí me despido Bye bye Llegamos 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 Llegamos